Hola Armin Esto es un comunicado rápido De hecho no me están acomodados Nuestro niño está acá, me los hermosos No los pusiera aquí en forma rápido Para decirles que Tenemos que vibrar alto Vibremos juntos, vibremos alto por los chicos El comunicado que acaba de mandar Vigir es Hola, este es Vigir Music Nos gustaría informar Nos gustaría informar a nuestros fans Que Arem, Chimin y Vi Jungus Han iniciado el proceso de alistamiento militar Los artistas se están preparando Para cumplir con sus deberes del servicio militar Le informaremos de nuevo Actualizaciones a su debido tiempo Les pedimos su amor, apoyo y continuos Para Arem, Chimin, Vi y Jungus Hasta que completen su servicio militar Y regresen sanos y salvos Nuestra empresa no escatimará Esfuerzos para apoyar a nuestros artistas Muchas gracias En serio, vibremos juntos Alto por ellos El tiempo se va rapidísimo Más rápido que el radio Chuga Jin ya regresa en junio Hay que tener toda la actitud Hagamos stream No dejemos de hacer stream Apoyemos a los chicos con todo Para que sigan sonando en alto Y sigan ganando premio este tiempo Que van a estar ellos cumpliendo con su deber Armi, unámonos Unámonos y donde quieran que vaya Díganme, yo los acompaño Y estoy ahí en cualquier evento Armi, unámonos Si tú haces eventos Yo te apoyo Si yo hago eventos Yo sé que tú estás Hay que unirnos No hay que desunir Demostramos que somos fuerza Armi Somos un fuerte Fuerte, fuerte Armi Por favor El comunicado que dice En inglés Para todos los que no hablan español Que pues yo creo Ya se informaron Ya saben lo que está pasando O sea, tenemos que apoyarlos Vibremos juntos Por favor Vibremos alto Vibremos juntos Vibremos alto Todos No permitamos Que nos dé el bajón Vibremos juntos Vibremos alto No permitamos Que nos dé el bajón Dejemos que fluyamos Hacia arriba No hacia abajo Vibremos Armi Porque vienen con todo Vienen a dar todo Y ellos dando más alto Y nosotros con ellos Recuerden que la tercera El tercer capítulo Tercera Eres Armi Y BTS No nos olvida Como dijo Jungo Está escrito su nombre En sus dedos Vibremos Por favor Que no nos baje La guardia No tenemos que bajar Ese ánimo Para que les vaya bien Recuerden que Este mundo está lleno De lo que sea Pero nosotros No permitamos Que nos dé el bajón Para que a ellos Les vaya bien Armi Me tienen a mí Por favor Tenemos a todos No nos dejemos Que nos dé el bajón Tenemos que vibrar alto No tenemos que ponernos tristes Tenemos que seguir adelante Por favor ¿Me van a hacer caso? Tienen mi apoyo En lo que decían Siempre cuenten conmigo Yo Karen De la Torre Stahl Y mi da Tienen todo mi apoyo Lo que decidan Hagan conmigo Yo voy A donde ustedes digan Cuenten conmigo Lo que quieran Hacemos Pero siempre Evite Es ponerlo en alto Ante todo el mundo Y vean que Son lo mejor que hay Y que nos ha pasado En nuestras vidas ¿Va a Armi? Las amo Amo Los amo Amo a todos Con todo mi corazón Y seguiré dando Lo mejor de informes En lo que vaya pasando Vienen sus cumpleaños Como si estuvieran Fuera de militar Seguiremos festejándolos ¿Ok? ¿Yarmi? Mi chingos Mi todo Mis hermanitos Todos Hermanos hermanitas Como nos quedamos Decir Ellos son También mis hermanos Yo me siento Más chiquita que todos Ustedes Recuerden Vibremos juntos Vibremos alto Por favor ¿Sí? Prometo tenerles Una canción ya Para ustedes Y se pongan Más Más con la vibra alta ¿Sale? Cualquier cosa Aquí estoy De todo corazón Estoy yo aquí Lo prometo Lo prometo Karen de la Torre Estal está aquí Karen Mundial Forever Karencita Mundial Karenina Mundial Como quieran decir Karen Estal Como quieran decirme Aquí estoy Tiene que May Tiene que Más Tiene que